Y luego nos vamos a Samara, la chica que ahora dice que lleva 3 años con Antonio Tejado 3 años con Antonio Tejado y resulta que ha habido más chicas que han estado hablando de Antonio Tejado que han sido presuntamente sus parejas o sus rollos o sus líos o esta chica es una consentidora o está cegada por completo porque no se está dando cuenta de lo que le habrá hecho Antonio Tejado porque recordemos que se ha dicho que Antonio Tejado en el momento de ser detenido se estaba masturbando con dos chicas que las tenía en el teléfono móvil y las estaba viendo y en ese momento cuando llega la Guardia Civil y lo detienen una de las chicas le pregunta al Guardia Civil ¿Qué eres amigo de Antonio Tejado? Y el Guardia Civil le dice No, yo vengo aquí a trabajar, soy Guardia Civil y vengo a trabajar o sea que se imaginaba o se imaginaría que se apuntaría a lo que estaba ocurriendo entre Antonio Tejado y esa chica o sea que esa es la presunta realidad de que Antonio Tejado siempre ha sido un mujeriego si se sabe sobradamente que creo que ha engañado a todas las mujeres con las que estaba acordaros que Gaby el otro día dijo que le habían ocurrido cosas incluso Candela también lo había dicho ya habían sido dos personas que esto lo han confirmado y lo han dicho que no se acordaban qué pasaba al día siguiente o sea se quedaban como dormidas como que perdían el conocimiento y no se acordaban qué pasaba al día siguiente con lo que la sospecha de que Antonio Tejado abusaba de ellas o invitaba a gente a que abusara de ellas mientras ellas habían perdido el conocimiento pues esa sombra está encima de él pero es que además hay una tercera persona que también insinúa que eso mismo de que Antonio Tejado la habría emborrachado o le habría dado algo burundanga o cualquier otra cosa para hacerles perder el conocimiento y a partir de ese momento que pase lo que tenga que pasar es fuerte es muy fuerte pero es lo que están diciendo y yo como siempre os digo os traigo aquí la noticia para que la veáis y que luego vosotros y vosotras acabéis juzgando lo que creáis en este caso estamos hablando de que un escalofriante relato de una amiga de Antonio Tejado cuando abrí los ojos no sé cuánto tiempo había pasado esto es una amiga de Antonio Tejado una amiga vamos a verlo vamos a ver qué nos dice esta amiga de Antonio Tejado ¿Dónde se han puesto esas balizas? Pepe, tú has hablado con una ex amiga de Antonio Tejado por cierto, Carmen nueva concursante de supervivientes estos días haremos un también hablaremos de todos los concursantes de supervivientes porque pinta bastante bien Carmen concursante de supervivientes lo que cuenta la verdad es que pone los pelos de punta no solo le agobiaba también le mandaba mensajes subidos de tono y asegura que cuando era amiga de él le pasaban cosas extrañas yo conocí a Antonio pues aquí en Sevilla pues empezó como a estar insistiéndome mucho hablando conmigo y siempre pues me insistía vamos a quedar vamos a vernos que me apetece que te vengas y estemos en casa tranquilos pues a mí me agobiaba bastante porque yo llegaba a un sitio y me iba yo que sé a alguna fiesta con algunos amigos o mis amigas donde él no era ni él ni sus amigos a lo mejor estaban invitados y de repente de la nada aparecía preguntando que si yo había estado con alguien que si estaba por allí como un poco acosado ¿y te han mandado algún vídeo de carácter? sí, sí, sí se dedica a mandar fotos de culo de tío que no sé si es el suyo como que se lo va es que es asqueroso luego hay otro episodio yo no llegué a denunciarlo porque yo no le vi directamente cogerme a mí el dinero yo no tenía ya relación ninguna con él y llegó el momento que falleció su padre pues ese día le digo oye Antonio me he enterado de lo de tu padre lo siento les me paso te saludo y bueno pues ya está me paso por la tarde por allí yo en ese momento iba a hacer un ingreso porque tenía que pagar mi casa y él estaban allí los camareros de su bar y él pidió y le dijo a uno de ellos ponme a andar ponme una copa y dijo Antonio ya sabes que aquí no te servimos alcohol y está como compinchado con otro camarero y le dijo venga te pongo la coca cola y ahora cuando eso no se den cuenta le echaba whisky yo seguía con ese dinero en el bolso yo le había dicho Antonio tengo que ir a hacer un ingreso pero bueno vale voy y luego me marcho y fuimos a su casa a tomar algo que total que a mí mi dinero me desapareció vale mi dinero mi llave de casa cuando yo me doy cuenta de todo eso monto allí una que no veas y le digo mira Antonio este dinero que ha desaparecido y esta llave tú estás loca pero que dice tía es que ya no me sorprende que me lo quitara a mí porque después de hacer eso a su tía y luego hay un episodio que el otro día se me puso un poco la piel de gallina yo estaba con una amiga por ahí un día la amiga estaba con un chico que él conocía y llegamos y estaba Antonio pues ellos dos se fueron a la habitación y yo estaba en el salón y me extrañó muchísimo porque Antonio siempre está ahí pico y pala y Antonio dijo ah tomate lo que quieras te he hecho algo y digo bueno pues venga ponme que me voy a beber algo digo pero yo me voy a ir enseguida pues al rato fue como que a mí me dio un sueño increíble y cuando yo abrí los ojos había pasado no sé no lo sé la verdad el rato que había pasado y yo me marché pero si no tienes la sensación de que hubiese pasado nada raro yo creo yo creo que no a ver yo creo que no porque yo me levanté tal cual me quedé dormida lo que ahora mismo pienso y tengo miedo es que por ejemplo ya que han estado diciendo que él graba o lo que sea que grabara algo ojito 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 todas las cosas que le están saliendo a Antonio Tejado ojito esta chica también dice que perdió el conocimiento lo del robo lo del robo que le robaría dinero y las llaves de su casa ayer escuchamos también a un amigo suyo ex amigo suyo en el que Antonio Tejado también le robó la cartilla de minusválido para poder aparcar gratis incluso llegamos a ver una imagen de Antonio Tejado llorando pidiéndole disculpas cuando fue pillado es que ya te puedes creer cualquier cosa de verdad te puedes creer de este hombre te puedes creer cualquier cosa dicen que la realidad supera la ficción pero es que lo de Antonio Tejado de verdad es que es difícil de creerlo todo pero es que tal y como lo están contando es que parece una persona de verdad que no ha hecho el bien nunca nunca vamos a ver qué es lo que dicen porque míralos todos están ahí serios están todos callados serios flipando mirar al condelequio también como está el equio Isabel Rabago también aquí el Rossi míralo están todos Alexia Rivas mirarla también están todos serios que no saben qué pueden decir y opinar denunció la sustracción de esos 400 euros no denunció la desaparición de esos 400 euros aunque su madre es policía y le recomendó que lo hiciese pero porque ella dice es que no sé en qué lugar desaparecieron exactamente pero sí es cierto que ella desconfía de Antonio lo cierto es que se anima a hablar después de haber escuchado a Alba y después de haber escuchado a Candela para definir el perfil de Antonio como el de un acosador y el de una persona que tenía conductas más o menos cuestionables dice algo más que acosador perdón en seguida acosador ojo acosador y luego que va dando burundanga para hacerles perder el conocimiento son acusaciones graves graves pero el tema está en que no es la primera persona que lo dice ya estaríamos hablando que es la tercera persona que está hablando sobre esto sobre que es una persona que da cosas para que pierdan el conocimiento y qué hace después pues no sabemos si graba si las viola acosas invita a otros a que se aprovechen de esa persona no lo sabemos no lo sabemos pero cuando ya tres personas dicen exactamente lo mismo que les ha ocurrido lo mismo es de empezar a sospechar ¿verdad? es de empezar a sospechar ¡Suscríbete al canal!